Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búsquenos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Llegó la gran final de los jóvenes por los primeros mil dólares. El premio hoy, mis primeros mil. Uno de ustedes, chicos y chicas, se va para su casa con mil dólares y a su edad y a la mía, mil dólares son buenísimos. Vamos a conocer los que han llegado a la final. Lismari, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Ghana. ¿Usted viene de qué pueblo? Arecibo. De Arecibo, perfecto. Bienvenida, Lismari. Tengo por ahí a Lourdes. Lourdes, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿usted viene de qué pueblo? De Tua Baja. De Tua Baja. Tengo por acá a Gamaliel. Gamaliel, buenas noches. Buenas noches. Gamaliel, ¿usted viene de qué pueblo? De Carolina. De Carolina, perfecto. ¿Con quién andas por ahí? Con mi mamá. Con su mamá. Y tengo por aquí a Londra. ¿Alondra, estás bien? Sí. ¿Con quién andas hoy? Con mi familia. Con su familia, muy bien, perfecto. Y Carla, en el número 5. ¿Cómo estás, Carla? Bien, ¿y tú? ¿Bien usted? Bien, ¿de qué pueblo viene, mi amor? Vea el micrófono. Humacao. Humacao. Bueno, chicos, atención y chicas. Yo tengo tres categorías. Vamos a hacer preguntas a cada uno. Y de cada uno le vamos a hacer tres preguntas. Al final de esas tres preguntas, el que esté alante, gana los mil dólares. Ahora, si hay un empate, seguimos con los que están empatados en un mano a mano. ¿Perfecto? Bueno, buena suerte a todos. Mil dólares para uno de ellos cinco. Jueguen en su casa con nosotros en mis primeros mil. Hoy, la gran final. Comenzamos ya. Categoría música. ¿A qué reconocida cantante se le conoce como la reina del text mix? A. Jenny Rivera. B. Selena Quintanilla. C. Amanda Miguel. La número uno. B. Liz Mari dice que es la B. Selena Quintanilla. Y eso es... ¡Correcto! Próxima, Lourdes, número dos. Voy contigo. ¿En qué ciudad de Italia se originó la ópera A. Florencia, B. Roma, C. Venecia? B. B. Roma. Y eso es... ¡Incorrecto! Era Florencia, la A. Vámonos con Gamalier. Gamalier. ¿A qué famoso cantante dominicano se le conoce como el rey de la bachata? A. Silencio total en el estudio. A. Prince Royce. B. Romeo Santos. C. Frank Reyes. B. B. Romeo Santos. Y eso es... ¡Correcto! Romeo Santos. Alondra. Voy contigo. ¿Qué músico puertorriqueño fundó la A. Orquesta de Apolo Sound? A. Lalo Rodríguez. B. Cheo Feliciano. C. Roberto Roena. La A. La A. Eso es incorrecto. Es Roberto Roena y nuestras oraciones para su familia que el día de hoy murió. Ayer murió Roberto Roena. Que paz descanse. Que paz descanse. Vámonos con Carla. Seguimos. ¿Qué tipo de instrumento musical es la gaita? A. De viento. B. De percusión. C. De cuerda. A. A. De viento. Y eso es... ¡Correcto! De viento. Seguimos con la número uno. Nos vamos con los gentilicios de Puerto Rico. ¿Cuál es el gentilicio de Naranjito? A. Naranjitanos. B. Naranjitenses. C. Naranjiteños. C. C. Y eso es... ¡Correcto! Naranjiteños. Vámonos con Lourdes. La número dos. ¿Cuál es el gentilicio de Yauco? A. Yaucanos. B. Yaucoeños. C. Yauquenses. A. A. Yaucanos. Y eso es... ¡Correcto! Yaucanos. Gamalier. Gamalier. ¿Cuál es el gentilicio de Villalba? A. Villalbanos. B. Villalbenses. C. Villalbeños. C. Villalbeños. B. B. Villalbenses. Y eso es... ¡Incorrecto! La correcta era la C. Villalbeños. Voy con Alondra. Alondra. ¿Cuál es el gentilicio de Trujillo Alto? A. Trujillanos. B. Trujialteños. C. Trujialtenses. La. La. A. Y eso es... ¡Correcta! Trujillanos. Carla, voy contigo. ¿Cuál es el gentilicio de San Sebastián? A. San Sebastianos. B. Pepinianos. C. San Sebastienses. B. B. Pepinianos. Y eso es... ¡Correcto! ¡Correcto! Próxima... Categoría. Nos vamos con los próceres puertorriqueños. Número uno. Liz Mari. ¿A cuál de estos próceres se le conoció como... El último libertador de América? A. José Celso Barbosa. B. Nemesio Canales. C. Pedro Alviso Campos. C. D. B. Nemesio Canales. Dice mi amiga y eso es... ¡Incorrecto! La correcta era Pedro Alviso Campos. Lourdes. ¿Quién fue uno de los fundadores del Partido Independentista puertorriqueño? A. Luis Muñoz Marín. B. Gilberto Concepción de Gracia. C. Luis A. Ferré. B. B. ¿Y eso es...? ¡Correcto! Gilberto Concepción de Gracia. Gamalier. ¿Qué compositor puertorriqueño compuso la canción Lamento Borincano? A. Rafael Hernández Marín. B. Juan Morel Campos. C. Daniel Santos. A. Rafael Hernández Marín. ¿Y eso es...? ¡Correcto! Rafael Hernández. Alondra. ¿Quién fue conocido como el ciudadano de América? A. Miguel A. García Méndez. B. Francisco Oyer. C. Eugenio María de Hostos. La B. La B. ¿Y eso es...? ¡Incorrecto! La correcta era Eugenio María de Hostos. Carla, voy contigo. ¿En qué pueblo nació Jesús de Piñero? A. Carolina. B. Ponce. C. C. Caguas. A. A. ¿Y eso es...? ¡Correcto! Hicimos las tres rondas. Significa que la ganadora de los mil dólares todos los casi ganadores tienen certificado de 50 dólares de lápiz papel. ¡Eso! Todos son ganadores. Pero la ganadora de los mil dólares ¡Venga al frente! ¡Carla se llevó los mil dólares! ¡Mis primeros mil! Gracias a todos. Pueden pasar por a su área. ¡Felicidades! ¡Carla, ven para acá! ¡Carla! ¡La familia de Carla está aquí! ¡Venga para acá! ¡Mis primeros mil dólares, Carla! ¡Ella está asombrada! ¡Felicidades, Carla! ¡Venga para acá la familia rapidito! ¡Carla, felicidades! ¡Eh! ¡Carla! Abraza a su mamá ahí que se lo merece. ¡Mis primeros mil dólares! ¡Mamá! Cuénteme, Carla estudió para venir para acá. Sí, mucho, mucho. Ella es... ¿Está acá, Carla? ¿Carla está bien, mi amor? ¿No? Está emocionada. ¿Cuántos años tú tienes? ¡17! ¡17! ¡Nunca había visto mil dólares juntos! ¿Verdad? Ni yo tampoco, ni a los 17, ni a los 18. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Tienes en mente o los vas a guardar? Estoy pensando. ¿Estás pensando? ¿Ahora tú estás en qué grado? 12. Grado 12. En cuarto año. Ah, pues yo creo que la mejor opción, Carla, es como tú ya tú vas a ser graduanda, como vienes ahora el prom y todo eso ya, eso viene ya mismo en meses, los guardes para tener para el traje de Sino el prom, para traer para el Club Night, y tener las cositas para la grabación que tú crees. Te lo ganaste. Gracias. Muchas felicidades, fuerte el aplauso para mi amiga Carla, se acaba de llevar los mil dólares. ¡Qué bueno! Mis primeros mil para la juventud de Puerto Rico. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. Quédate ahí que estamos en vivo. Carla, felicidades. Está nerviosa. ¡Qué bueno! Felicidades, mamá. Gracias. 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 Gracias.